Básicamente acá es la carbonatación forzada, yo le digo forzada mecánica porque utilizamos una bomba tipo PROCOM de recirculado. La carbonatación forzada, la que hacen los homebrewers y lo hacíamos nosotros antes, es incorporar el CO2 al barril y agitar el barril así a mano, y se va incorporando el CO2, pero bueno, esa es la carbonatación forzada. La carbonatación con la bomba PROCOM lo que hace es recircular el líquido, la birra, y lo mezcla, acá no sé si tenemos la, no, bueno, ahí Maxi, no sé dónde está para mostrar. Bueno, acá si podemos mostrar, lo que hace es incorporamos por esta manguera el CO2, en esta té, se mezcla con la birra, y el cabezal recircula la birra, el tiempo determinado que lo determina el estilo de la cerveza. En una Golden, por lo general, son 26 minutos a 2 kilos de presión. Lo que vamos a hacer primero acá, yo voy a mostrar, primero lo que hay que hacer es sanitizar el cabezal y las mangueras. Lo que vamos a hacer... Nacho, ¿me alcanza a hacer alcohol? Lo que hacemos siempre, bueno, rociamos el conector, acá tenemos NeutroSan al 1%, lo mismo que el que usamos allá. Ahora, vamos a pinchar el barril, bueno, bueno, este conector no anda, pero bueno, lo que hacemos es, ahí está, conectamos el barril y enchufamos la bomba. Ahora, la bomba lo que va a hacer, va a ser empezar a recircular, si tocamos la válvula del barril, vemos que empieza a salir. Bueno, ahora lo vamos a desenchufar, lo que vamos a hacer acá va a ser, durante 15 minutos, recircular el NeutroSan. Después de ese tiempo, lo que hacemos es purgar, tenemos que sacar el NeutroSan que tienen las mangueras, porque tiene agua además, si no me va a oxigenar el producto. Entonces, hago lo mismo que hicimos allá, por fuera, pinchamos en el aire el conector y prendemos la bomba. Lo que va a hacer, va a ser, la bomba va a empezar a tirar el NeutroSan que tiene adentro y vamos a purgarlo de líquido. Después pinchamos el conector en el barril de la cerveza. Hola, Maxi, ¿teníamos ahí el cuadro con los tiempos de cada estilo? Perdón, Santiago, me distraje. Bien. Y según el estilo de la cerveza, es el tiempo que le vamos a dar a la bomba. Es importantísimo que la cerveza esté fría. En la experiencia mía, personal, la cerveza tiene que estar entre 1 y 4 grados, aproximadamente. Como decía Maxi, no hay mucha información de esto en internet ni en libros. Y nosotros, bueno, estuvimos como dos años en prueba y error para poder llegar a hoy a carbonatar bien y tener los parámetros correctos. Acá tenemos el cuadro. Sí, acá. Por ejemplo, acá tenemos el estilo, la presión y el tiempo. Después del tiempo, lo que hay que hacer también es recircular sin presión de CO2. Sí, acá tenemos, por ejemplo, una Hany. Recirculamos a 2 kilos de presión durante 23 minutos. Una vez completados los 23, cerramos el tubo de CO2 y recirculamos durante 5 minutos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Bueno, después lo que vamos a hacer, ahora podemos... Nada, pasar acá al manual. Todo está bien, viste, está muy sencillo. Bueno, si tienen dudas de carbonatación, estamos súper bien hoy, vamos 54 minutos. Después está el sistema de carbonatación de barril con agitación. Claro, el forzado es el que usan los homebrewers, que es nada. Y todos los cerveceros artesanales, nosotros en roca... Sí, lógico, ingresás el CO2 por la lanza y nada, agitas el barril hasta que baja la presión del regulador. Le metes, por ejemplo, 2 kilos. Agito el barril y veo en el relojito cómo va bajando la presión. Porque no tenemos acá un barril, tenemos todo carbonatado para no me hagas agitar el barril. Agitas el barril, transpirás como un mono con mameluco y agitas el barril y va bajando. Y vos, según la tabla que tengas y el estilo, es a la presión que te tiene que quedar el barril. No confundir con el CO2 disuelto en el líquido. Sino acá lo que vamos a ver, conectando el barril, es ver la presión que queda en el barril. Entonces, para resumir carbonatación, súper importante.